Frente a los reclamos de algunos adultos mayores de 70 años residentes en el distrito de Trujillo quienes no fueron vacunados por no registrar su dirección en el DNI pero la acreditaban con recibos de luz o agua la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Regional y al Ministerio de Salud informar a la población adecuadamente a fin de evitar la vulneración al acceso a la salud de dicho grupo poblacional Debido a este cambio, varios adultos mayores tuvieron que regresar a sus viviendas ante la negativa del personal de salud que según disposición solo debía inmunizar a adultos mayores de 70 años que acrediten su residencia en el documento de identidad Cabe señalar que las autoridades regionales informaron que los adultos mayores que residen en otros distritos serán inoculados desde la próxima semana por lo que invocan a la población a no desesperarse ¿Están tranquilos?